21 Era una noche de verano y sucedió con el Mediterráneo de fondo. Nos habíamos conocido unos días antes, buceando en una cala de Menorca, siendo los dos únicos seres en kilómetros a la redonda. Y mira que eso es difícil en Menorca en verano. No sé, quizás si había gente, pero en mi mente desaparecieron en cuanto comenzamos a hablar de lo que sentíamos al bucear. La sensación de soledad, de paz, de curiosidad que nos invadía al meter la cabeza bajo el agua. Esa tarde no hubo sensación de soledad, nos la pasamos entera juntos. Me agarrabas de la mano bajo el agua para señalarme algún pececillo o algún pulpo y yo notaba una corriente eléctrica por toda la médula. Se nos hizo de noche aún metidos en el agua. Era una noche de verano y sucedió con el Mediterráneo de fondo. Vimos atardecer mirando la isla del aire y su faro y no dejabas de decir que siempre habías tenido ganas de ir. Cuando ya había suficiente oscuridad te lo propuse. ¡Vamos! Y cuando preguntaste cómo te señalé una vieja barca de remos que parecía puesta a propósito para que la cogieramos prestada. Nos costó un rato llegar, lo nuestro no era remar y la falta de práctica y las risas que nos invadían de vez en cuando lo hacían todo más complicado. Pero aunque no teníamos prisa estábamos impacientes por arribar y descubrir ese pequeño islote. Hacerlo nuestro, conquistarlo y reclamarlo en nombre del amor a primer contacto. Al llegar todo era calma, las luces de punta prima se divisaban a lo lejos, pero encima de nosotros habían aparecido muchas más estrellas que las que se dejaban ver desde el punto de partida. Acercándonos al faro estábamos como niños pequeños. Recuerdo que mientras subíamos te contaba que en aquel islote había una curiosa variedad de lagartija, la sargantana negra, y que cuando se la llevaban de allí cambiaba su color por el típico color verde de las otras. Se volvía una más. A ti esa historia te pareció maravillosa y no dejabas de decir que te estabas notando diferente nada más llegar. Como si fueras de ese islote y te hubieran llevado a Menorca, y también tú te hubieras vuelto como el resto. Que sentías que estabas volviendo a casa, cambiando de color. Yo no entendía cómo siendo Menorquina no habías pisado aún este lugar. Estabas pletórica. Al llegar al faro y comprobar que no había nadie, tu sonrisa se hizo el triple de grande. Nos colamos en el recinto e intentamos buscar la manera de subir, pero no era posible. Daba igual. El último tramo lo habíamos hecho en silencio y así llegamos al acantilado cercano al faro. El mar estaba tan calmado como nosotros, tan expectante como nosotros, tan tímido como nosotros, un compañero más. En ese momento te acercaste, me abrazaste, me diste las gracias por haberte llevado a casa y me diste el mejor beso de mi vida. Después te acercaste al borde y saltaste. Yo salté detrás de ti. 24 Quiero que bailes con todos los que te dé la gana. Quiero que vengas a mí con todo tu pasado, pero deseando vestirte para un futuro juntos. Quiero ser quien te haga volar más alto y no el que te corte las alas. Quiero quererte como los dos queramos, no solo como yo quiero. Quiero que te escapes cuando lo necesites y vuelvas a mí solo si lo deseas. Quiero que los celos aparezcan solo cuando uno de nuestros gatos quiera más a uno que al otro. Quiero que te entregues todo lo que sientas y ojalá sea hasta sentirte mía. Quiero, quiero, quiero. Quiero saber lo que quieres por delante de lo que quiera yo. Que te quiero libre, no atada a mis versos, ni a la tópica idea del amor, ni a las convenciones sociales, ni a la moral católica. Libre, te quiero solo si eres libre. 47 ¿Recuerdas aquella margarita que deshojamos juntos el primer día? Tú estabas empeñada, decías, si sale sí, es que el destino quiere que estemos juntos. Y salió sí. Pero no. Yo le había quitado una hoja al darme cuenta antes de empezar de la respuesta que nos daría. Y salió sí. Ese día me di cuenta de que las cosas importantes no se dejan al azar. De que uno se crea su propio destino. 54 A lo mejor lo que necesitamos es alguien que acelere cuando se está acercando el precipicio. 25 25 25 25 23 25 25 Gracias.